Entre la vida y la muerte se deba a tu nombre que fue atacado a balazos entre las calles Diego Vaz y María Guadalupe de Hernández Loza en la colonia Eleodoro Hernández Loza de Guadalajara. La agresión sucedió cerca de las 11 de la noche de este martes, a unos metros de donde vive lesionado de entre 30 a 35 años de edad. Fueron sus familiares quienes lo trasladaron por sus medios hasta la sala de urgencias de la Cruz Verde Mario Rivasausa. Minutos después, en el puesto de socorros, la salud del herido fue valorada en estado grave acrítico porque recibió varios impactos en tórax y abdomen. De manera inmediata, fue derivado un hospital particular de tercer nivel para su mejor atención. Su salud cada vez se deterioraba con el pasar de los segundos. Hasta el corte de la redacción de esta nota, a las 6 de la mañana de hoy, se sabe que el varón se encuentra grave en la cama de una clínica en donde lucha por seguir vivo. Sobre los causantes no se sabe nada y se desconoce los motivos de la agresión. De acuerdo con información de la Policía de Guadalajara, al lugar de los hechos arribaron varias patrullas de la corporación, cuyos elementos no localizaron indicios balísticos en el área del atentado o mirones que proporcionarán detalles. Los hechos fueron comunicados a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado para las primeras investigaciones. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.